Hola, bienvenido a Potato ¿Qué repartes hoy? Pues reparto a Stelix, Rampardos y Aerodactyl A los 455 suscriptores, Pokémon Sorpresa, Potato Hola, bienvenido a Mr. Mango, bienvenido a Yadiel Bienvenido a Vicent, a mi también me encanta la canción de Alone Espero que os guste Hola, bienvenido a Vicent Bienvenido a todos, tiene que tener motés, sí Jorjus H de Kikmeye Bienvenido a Gelan también Chicos, Gelan es un amigo mío que me ayuda con los repartos Y tenéis su canal en la descripción Y podéis entrar en él y suscribiros porque también hacéis repartos ¿Cuándo? Directo Hola, Pikachu, bienvenido Ya está repartiendo Sí, Miguel Hoy no pediré Poké, no pasa nada, Mr. Mango ¿Te puedo ayudar en los repartos? Sí, tienes algo para clonar Vincent Hola, bienvenido, Víctor Hola, bienvenido, Tocho Mosca Tú sí que eres un pro, Víctor Empezamos ya, Sesma Pues, como siempre, dejar un rorramacho Chicos, a ver Que estamos teniendo problemas Porque nos está haciendo gracia una cosa Pero bueno Tienes el Power 6, Vincent Eh, no, de derecha a izquierda Chic, Major Hola, bienvenido, Sesma Ey, Semi Esto es una GTS Esto es un GTS ¿Y a qué te refieres? Pikachu Venga, chicos Ahí, reventad el botón de like Ricardo, te va Ricardo, ahí va tu Aerodactyl Shining Por cierto A los 455 suscriptores Pues Pokémon Sorpresa Me aparece la pantalla en negro ¿Por qué? Eh, no sé Sesma Aquí está también mi compañero de Davids Que estuvo también en el último directo Hola, chicos No, es GTS Pikachu Gelan ¿Esa era tu voz? No, no es su voz Es un amigo mío Vamos, es mi primo ¿Qué Pokémon pedir? Pues puedes pedir Puedes pedir Astérix Rampardos ¿Cuál es el Pokémon del medio? Rampardos Bueno, pues va a Aerodactyl Para Andrés ¿Qué más? Pues este Rampardos Y Aerodactyl A los 455 ¿Chup? Pues Pokémon Sorpresa Sí, eh, Víctor Te hablé por Discord Pero no me contestaste Un raro Oye, estamos muy graciosos chicos No sé qué les pasa Yo siempre en tu canal Muchísimas gracias Pikachu Pero bueno Yadiel te va A Aerodactyl No se parece a otro En colores Ahora no sé A qué sale a quién Ni a Ni siquiera lo tengo en mente A qué te refieres Dororo Chicos Tienes en la descripción El Discord Para uniros Ahí haré sorteos Y comunicaré Los Comunicaré Los repartos Hola Bienvenido Yossi Dile que Uy Dile que me lo devuelva Y luego hablamos por Discord Quiero rampar dos Please Pues marcar Sube un rock rap Es para Mega Aerodactyl No va con Mega Pero si tenéis la Mega Pues sí Jorjus ¿Cómo se llama tu amigo? Se llama David Pero le podéis llamar De David Te voy a donar ¿En serio? Yo sí Me sale horror Bien Kikmajer Que monté Jorjus HD Como en el canal Sesma Otro hacker Que intenta hacerse el gracioso Con sus códigos random Vincent ¿Tienes Power Save? Sí David David ¿De qué has combate? Eh Vale Me voy a goleta Pero baja un poco la música Ah, vale Chicos Ahí va tu Stelic Albert Albert Ahí va tu Stelic Vale David Martínez Me estoy conectando La tarjeta Pero no sé cuándo Pero Vincent ¿Tienes Power Save? ¿Tienes Power Save? ¿O no? David Dime FC Vale Vale 3-5-8-3-3-6-0-4-3-7-2 Ya sabéis chicos Si no nais Pues tenéis los Pokémon de la derecha Y podéis conseguir los que queráis Suscríbanse y dale like De este crack Eres un buen colega Jorge Pues igualmente Le mastifiquen Chicos Suscribiros a su canal también Porque hace repartos increíbles Todos Pokémon competitivos Shinies Y al 100 Así que Os he dejado su canal En la descripción Que os podéis meter Repítelo 3-5-8-3-3-6-0-4-9-3-7-2 El Rosla sale en la colina de Kilate En la hierba alta Donde Necrozma Dime el tuyo David Martona Entonces como clonas Vincent Como se escribe Aerodactyl Pues Como lo has escrito Como lo has escrito Todo junto Pero con Y Te suscribirás a mi canal Vale Shesma Loco No tengo móvil Para hablar por el Discord No pasa nada Dororo Dímelo despacio 3-5-8-3-3-6-0-4-9-3-7-2 Y ahora la meto Yo la habéis mortona Hola Popa Y eres feliz Por supuesto Jesús Pues ahí va El primer Rampardos Del directo Para nuestro amigo Y suscriptor Andrés ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues ya ha llegado Pues ya ha llegado gente Pues muy buenas Bienvenidas ByDark Bienvenido a otro directo Espero que te guste Como los demás Crack Limpieza A los 460 Suscriptores Son machos Sí ¿Qué tal Jorge? Pues muy bien ByDark ¿Y tú? Voy de Hanarroba Por Aerodactil Vale Perfecto Vincent Buscando el Rora Vale Vale David Chicos Os recuerdo Que abajo en la descripción Tenéis el link del Discord Para hablar conmigo Ahí os notificaré De que habrá repartos Y haré muchos sorteos A los Pokémon A los Pokémon que nos llegue Os los daré por ahí Así que chicos Uniros Vale David Vuelvelo a poder Que es que lo te invito Pues Me alegro mucho Jesús Espero que te guste El Machamp David El mío Va Alfreda Que es que tengo que agregar Primero a David David Vuelve a poner tu fece ¿Qué? No me sale el rol Rafa Tranquilo Sisma Que te saldrá Eh sí Markart Tiene que ser Macho David Vuelve a poner tu fece Que no le vi Le dije Rafa XD No dejaré EO Hasta que se me diga Si es vano No Vale Pues ahí va Stelix Para Chui Aquí tienes el FC De este Eh vale De David 6265 4444 Oye me falta el nombre Pero no me deja donar Eh Como es que no te deja Yo sí Que error sale Eh vale Ya te tengo agregado David Combate Porjo si me es Pokémon Eh A que te refieres Héctor Pongo Yoshi y no lo coge Pues pon Joshua si quieres Si nos vemos Mira Discord más tarde Vale Perfecto Bailar Vale David Te mando combate ¿Cómo se llama el que está Al lado de la derecha De Stelix? Se llama Rampardos Ángel Bienvenido ¿Cómo se debe llamar El Rock Ramp? Emote Jorjus HD Invítame a pelea Yo te doy ayer Eh no me apareció nada Te lo vuelvo a decir Te mandé captura Por Por Twitter ¿Cómo se llama El que está encima De Rock Ramp? ¿Cómo el que está Encima de Rock Ramp? Me salen dos hembras No te preocupes Esma Yo hago tarde No Flexioner Eh bienvenido Pokéjota Veo que estás en directo Tú también ¿No? ¿Es así? Ahí tenéis el canal Ahí tenéis el canal Y os podéis suscribir Chicos También hace repartos Muy buenos Y me ayuda A mí también Pues muy bien Pokéjota ¿Y tú? ¿Qué tal? Bienvenido Christian LR Haré directo ahora Jorjus Ah es que me notificó Que habías hecho Reparto Pokéjota Tu directo Está en activo David devuélveme Los Pokémon Es que Se los envía Un amigo mío Ahora me pongo Tuve problema de internet Ah vale Pokéjota Pues que tengas Mucha suerte Tío No No se resube Japojuano Vincent Ahí tienes tu aerodáctil Shiny Sí Por supuesto Que me acuerdo De mí Christian Ahí subiendo Black Ops 3 ¿Cómo es que ya no Subes repartos Tío? Ya sabéis Chicos Suscribiros Al canal A los 455 Suscriptores Pokémon Sorpresa Chavales Si donáis Pues os lleváis Los Pokémon De la derecha Todos los Sinis De eventos Ditto Y Tapu Coco ¿Hasta qué hora Repartes? Eh Pues repartiré Hasta las Eh 11 Muy buena Suerte Pokéyota Tío No me Deja Ni con Joshua Eh Pues pon Al azar Y ya Me dices Cómo Lo has Puesto Y ya Sé Quién Eres No Los Tendré Los Pokers Pon Nombre Si A ver Si Te Deja Ya Puse El Rorra Vale Perfecto Marcar Hola Bienvenido Caterpie Me Quieres En Poké SM Por eso Pero pronto Lo tendré Vale Perfecto Christian Jorjus Jorjus Y mis Pokémon Eh Que Pokémon Sector Le dije Mi Rorra Vale Perfecto Sesma Tienes Pikachu Con gorra Eh Si Tengo alguno Caterpie Y yo También Yo Tengo En el Directo Pasado Héctor Te Te Hablé Por Twitter Y no Me Contestaste Te Mandé Captura De que No Me Había Salido Nada Creo Que Hubo Un Error O Algo Eh Vuelve A mirar Carlos Y Mándame Captura Por Twitter Si Tienes Alguna Prueba De 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 Un Un Saludo Para Flex Owner Tienes Tienes Espero que Donay será destinado para el canal, o sea, cámaras, capturadoras, sorteos, sobres... Saludos, Pelayo. Vale, perfecto, Sesma. Chicos, ya dice mi compañero de Davids que el 100% del dinero va a ser para el canal. También haré sorteos y más repartos, chicos. ¿Llego tarde? Por supuesto que no, no me deja tampoco. Prueba muchos nombres, Yoshi, no te preocupes. ¿Me das el Pikachu con gorra? Eso solo sería si yo a las Caterpie. Te llamo en el directo desde el Discord, ¿o? No, Víctor. Ya dejé mi roca. Vale, perfecto, Yoshi. ¿Cuánto? Pues tienes que donar mínimo un euro. Di a quién mandas, please. Vale, marcan. Llego tarde, por supuesto que no. Jandaismo, tío, bienvenido. Leí mi comentario de arriba, primo, de Jorge, porfa. Tienes que volver a mandar, que no podemos leerlos. Quita eso de confirmar el móvil para hablar por el chat de Discord. No te entiendo, Dororo. ¿Se resube? No, no se resube, pero tengo 10 años. Sí, yo también tengo 10 años y me he comprado 4.000 gemas en el que arreglar. ¿Dónde capturas Roraf? Donde sale Necrozma, en la hierba alta, en la colina de Quilate. Tienes la Play 4. Yo sí, pero Jorge tiene la 3. Yo tengo la 3, pero mi primo tiene la 4, pero sin online. ¿Puedes hacer otro directo, ruedito, crianza de Salmiss, porfa? Eso que te lo diga, Jorge. Que reparta a Dito de crianza, te refieres. Buenas, Poru, bienvenido. Yo tengo 12, yo sí. Que para hablar por el chat de tu Discord me pide confirmar el móvil. Pues a mí no me ha pasado eso, Dororo. Es seguro. ¿A qué te refieres, el Caterpie? Sí, si dices que es seguro, es segurísimo. Contacto contigo y te los doy, no es broma. No, no se resuelve, Fenskull. Chicos, suscríbete a ver si van a dar más repartos y ir a la campanita. Sí, chicos. A los 455 suscriptores, Pokémon sorpresa. Tenéis ahí el Discord en la descripción. Para los que no se hayan unido, unirse, porque voy a hacer muchos sorteos. Avisaré cuando haré reparto. Y vosotros votaréis lo siguiente que se repartirá. Así que, chavales, eso es todo. ¿Cuánto duro al directo? Pues hasta las 11 estaremos aquí. ¿De qué tipo serán los de mañana? Lo más probable es que sean de tipo fuego. O no, de tipo fantasma, perdón, Poru. Quédame, Stelix. Pues mira a ver si te ha llegado, Yoshi. Que a lo mejor si te ha llegado. Por cierto, si quieres sigue probando nombres. O mira a ver qué error sale. ¿Y qué horas son? Pues las 11. Pues vamos, ahora son las 10 y 20. Caterpie. ¿Estás repartiendo? Sí. ¿Cómo eres la miniatura en directo? Pues la pongo desde la galería, Cristian. ¿Qué nombre tiene que tener Rockrack? Diablillo, tiene que tener Mote Jorjus HD, como en el canal. Voy a hacer intercambio contigo luego. Vale, Ángel Torres. A ver si me dan a Rampardos. Tranquilo, Mánzal, que seguro que te me llegará. En mi país son las 3.20. Soy de Perú. Pues acabará a las 4.20. Caterpie. Vale, perfecto. Jandaismo, tío. A mí no me vale el YouTube Gaming para ser directo. Pues a mí sí, Cristian. A mí me han dado a Asterix. Mira, a ver, Japojuano. Mi Rockrack no tiene Mote. Pues tienes que poner Mote Jorjus HD, Pelayo. Pelayo, tienes que poner Mote del canal. Si no, no sé si eres tú. ¿Te puedes resubir? Eh, no, no resubáis, Flexo Uner. Porque voy derecha, izquierda y a lo mejor si resubís todo el rato no llegas. Ya me lo mandaste. Puede ser, Sesma. No lo sé. Esa canción es Let Me Love You. Correcto, Yoshi. Vale, David, ahora si quieres, hacemos intercambio. Pues intercambio, es que me falta poco para completar a Pokédex. Claro, Caterpie. Repito, chicos, abajo en la descripción tenéis que... Tenéis el link del Discord. Solo es instalarse la aplicación y ya es entrar. Así os comunicaré todos los repartos, haré sorteos. Solo por ahí. Y votaréis qué Pokémon para los siguientes repartos queréis, chicos. Así que, correr, uniros. Chicos, si queréis ayudar al canal o queréis conseguir los Pokémon que están a la derecha, todos los Pokémon de evento, más Dito de crianza y Tapu, Koko, Shiny, pues solo tenéis que donar un euro mínimo. Este Racken, pero eso lo diste ayer. No, no es el único. No, no es el único, Poru. Va a solicitud. Vale, David, te acepto. ¿Se puede poner la Racken, la Gemra? No, Ángel. Me ha llegado mi estel y muchas gracias. De nada, FlexOwner, disfrútalo, Crack. ¿Cuál es tu EO? Mi EO es Jorge Pelayo. Lo tenéis en la descripción, Gatterby. Hola, ¿se resube? Es que siempre me olvido. No, no se resube, Sam Frost. Eh, pues... Hasta luego, Pelayo. Hasta luego, Japojuano. ¿Cómo se llama la canción? Se llama I'm Blue, David. Pues, Yoshi, mira a ver las donaciones. Inténtalo otra vez. Porque ahí tienes tu Stelic Shiny. Disfrútalo, Joshua. Ya tengo los dos rodadas. Con Mote, Macho, los voy a subir. Vale, perfecto, Max Gómez. No, se escribe como la he suscrito, pero en vez de la última E, una I. Eh, si llegamos a los 460 suscriptores, sí, diablillo. ¿Te puedo donar Poké Shiny para que tú hagas GTS Award? Eh, Max Gómez, si donas un euro o más, pues te llevas tres Pokémon de la derecha. Todos los Shiny de evento y Delta de crianza y Tapu Koko Shiny. Vale, perfecto, Caterpill. Roca 0 más Gómez. kol facing 3, 2, 2, 3, 2, 1, 3, 3, 3, 3, 4, etc. Los tíos de nivel 100 Sí, diablillo Pues Poru Ahí va tu Aerodactyl Shiny Espero que lo disfrutes Poru Los únicos legendarios tipos de roca son Terráquen y Arceos con tabla roca No Poru No son todos Te falta uno Poru Por cierto ahí tienes tu Aerodactyl Shiny Espero que lo disfrutes un montón Aún así no te lo vamos a decir Poru Así que espérate a los 455 Ya estoy dejando mi regla Vale, perfecto, diablillo Chicos tenéis el Discord en la descripción para poder hablar conmigo por privado Os avisarás de todos los repartos que habrá Y haré sorteos también de Pokémon Chicos Si no os llegan en los repartos pues os los doy Espera ¿Cómo se llama el gusano? 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 ¿Qué gusano? ¿Qué gusano? ¿Qué gusano? Quiero ese disto Shiny pero aún no tengo el juego Pues cuando lo tengas Chris ya sabes O si no puedes donar ahora y te lo guardo para cuando lo tengas No te preocupes Ya ves que reparto todos los Pokémon Soy fiable La serpiente dorada Estelix Estelix Puedes buscar la evolución de Onix Si Es eso Flexowner Muchas gracias Se llama así Y si te doy uno para apartarlo Si te guardaría uno Chris Por supuesto Hola bienvenido Jorge No le llegas tarde Cambia la música Pon bailando letra bonita Lo ha hecho un amigo mío Ya doné un euro Pues Yadiel Al final del directo si veo que es verdad Pues contacto contigo por privado Y te paso los Pokémon que tú quieras De la derecha Oh pero cada cuánto hace el directo Pues suelo hacerlo Todos los fines de semana Chris Y ahora que es en verano Y tenemos vacaciones Pues los haré casi todos los días Eh Hoy ya no Hoy ya no Caterpie Hoy ya sería muy tarde Como si he puesto Rografemra ¿Me perdonas? Si David Pero la última Estoy abriendo huevos de rural Y todos salen hembras No pasa nada Jandaismo Te saldrán machos ¿Algún día podré repartir Tito de crianza? Algún día Si diablillo A lo mejor Especial Mil o Setecientos Por ahí De nada David Hay que ponerle mote Sí Mote Jorge HD Como en el canal Cristo Hernández Gracias que era de nada David Ahí va Rampardo Saini Para Marcos Vale David Pero no digas Eo Si no No te llegará El Pokémon ¿Qué haces el Poké Sorpresa? Eh No Soundfrost Por cierto A Diane Si le tengo que poner En el cuadrado De la derecha Porque es un Shiny de evento Oh no Tengo que ir a trabajar Para donarte Y comprar el juego Vale pues perfecto Chris Cuando me hayas donado Me avisas Me hablas por las redes sociales O me pones un comentario Tampoco Flexowner Si acertáis Tampoco os lo voy a decir Chicos Lo siento Eh A los 455 Suscriptores Os lo desvelo Eh No playo Yo pongo la música Que tengo en el teléfono Tío Lo siento Chicos Chicos Decidme Cuantos Suscriptores Tenemos Recuento Recuento No 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 se resube Jorge Israel Mejor te sigo en Twitter Y ahí nos comunicamos Vale pues perfecto Chris Por lo menos Suscríbete Luego me suscribiré Pelayo Venga Jorge Que si lo sube rápido Es tuyo Como se escribe Estelix Se escribe así Soundfrost Ya lo dejé Pido Estelix Vale perfecto David combate He abierto sus huevos Y los seis hembras Pues Jandarismo La siguiente será No te preocupes O si no Métete En el Discord Y hablamos por ahí Si no has recibido Tu poke Pues te lo doy Tu cumple es el 25 de octubre El mío si No el mío no Pelayo Somos muy pocos 19 Ya chicos Hoy nos ha metido Bastante gente Se ve que es domingo En Pokémon me llamo Mateo Vale Catherpie Pero no digas EO O si no No te llegará el Pokémon Chicos Chicos Decidme Cuantos suscriptores Tenemos La canción Se llama Shakedown De Jackal David Que chida Que chida canción Espero que os guste Chavales Se llama Se llama Shakedown Shakedown No No con una H Al lado de la S Después de la S Una H Y la A Cambiado por Una O El poca sorpresa De Reggie Rock No os lo puedo decir Es a un Frost Y si acertarais Pues tampoco Di 3 números Si uno es mi número De años Pues ganas Y ya Pues 14 15 Y 12 Cuanto dura el directo Pues a las 11 Acabamos O sea 20 minutitos Si llegamos a los 460 Si el Caterpie No Son 11 Años Estuviste cerca Vaya Casi Casi Jorge El Asteus Es para mi primo No se fía de donar Está más chiflado Que Trump Pues Ya sabes Que yo Doy pokémons Y Y los doy De verdad Y sois mis Suscriptores No os voy a timar Ni nada Y encima Además de Arceus Podría conseguir Alguno más De esos Vale Perfecto Jamais Ahí va Ahí va un Dactil Shiny Para Lucía Me hace Me hace Un ingeniero Mañana Es mi Santo Me gustaría Un Victini Si Ya te digo Pelayo Si donaste Consigues A Victini Y Alguno Más Tenden Cause I believe we can stop now Scratch your face and kiss the sky Yeah I believe we can stop now Scratch your face and riviles So we can kiss the sky ¡Gracias! ¿Cuántos Pokés se piden por persona? Pues pedir Uno de cada de los tres Caterpie Tiene que ser macho, Pelayo Y no, no puedes pedir Bikini, encima es ilegal No me llega, Poru A ti ya te di Mira a ver, porque a ti Ya te di el aerodáctil Creo que era Poru Hola, bienvenido a Greninja Tranquilo Caterpie, no empecéis a ir A decir que nos llega Me acepta Sembra, no tengo macho, por favor No, no puedo Tiene que ser macho, Pelayo Soy de España, Pelayo Meta, Pelayo, que la percepta Amén, vamos a ver Amén ... Chicos, son los cuantos subs llevamos ya Ya llegué, vale, perfecto Sosma, bienvenido otra vez ¿Cuál es el poke oculto? A los 455 suscriptores Lo digo Venga chasvales, os digo una pista del poke legendario Es de tipo roca Madre mía, vaya chistaco, chicos Aquí es nuestro compañero ¿Cuántos llevas? No sé, ir refrescando cuantos suscriptores llegamos Refrescar el directo, quitarlo y volveros a meter y refrescar, chicos Que puede que haya más, así no nos hayamos superado No creo que hayamos llegado a 450 todavía No, no, no es Regirock De la ninja 444, vale, chicos Bienvenido, Enrique Tampoco, Greninja Ese no es tipo roca Es tipo tierra Tampoco Ya lo repartimos ayer, Sosma Dices, pareces que te gustaría ir de vacaciones Que sea de América Pues me gustaría ir a Hola, bienvenido a Bucinjan Tranquilo Tranquilo Caterpie Pues un saludo para Bucinjan, tío Pues en California Brasil y Argentina Y México Hola, llego Hola, llego tarde Hola, bienvenido a Axel Y no, no llegas tarde Tienes que ponerte Mote Perdonad que He contado un chiste de David Más malo Se pone Se pone Mote Jorge Usahd Como en el canal Le salió mi Usainia ahorita Pues Pues Dile que enhorabuena de parte mía Bien, bien Jorge Está muy chido Ya Ya tú tienes a mí No, Facebook Tengo a mí No, pero Ya lo necesito No, pues Muchos hacks Ese es 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 un troleante Greninja Yo digo Que 14 Hombre Bienvenido Otra vez En el Malticic Vente Greninja Eh ¿Qué decir, chicos? No entiendo Si ha llegado Pues enhorabuena Diablillo Habrá limpieza Si llegamos a A los 4 A los 460 Suscriptores Habrá limpieza No Un trillón de 4 ¿Cuánto queda? Pues Quedan 10 minutos ¡Jesús! Viercoles de Venida Greninja No te entiendo Jorge Island Viercoles de Viercoles de os Viercoles de Venido Viercoles de S��z Concent Y Viercoles de B Amazon In Venido Viercoles de ¿Cuánto queda en directo? Pues, quedan 10 minutos Enrique Así que suscribiros, porque hoy no va a haber Pokisorpresa, chicos, me cago en las gonas Solo 10 minutos más Sí A las 11 terminamos Espero que tú también hagas reparto ¿Ya puedes mover mi pierna? Bueno, bueno, Mr. Taco Bienvenido Espero que Espero que Que hayas recuperado mucho, tío No copias bolas y sus frases conas Es que mi primo es un adicto a Fólago LOL ¿Qué pasa, Greninja? ¿Por qué dice LOL? Vamos, chavales Suscribiros Y dadle like Eh, a los 460 suscriptores Sí, Mr. Taco Pero no creo que lleguemos Así que Eh, perdonad, chicos Pero hoy no va a haber Lo siento Como digo yo, mis cojones están hablando Son legales 100% Jesús Tranquilo, Caterpie Tranquilo Chicos Tenéis el link En la descripción De Discord Ahí podéis hablar conmigo Por privado Eh, comunicaré Cuando haréis repartos Que Pokémon Los botaréis vosotros Y haré muchísimos sorteos Si no Os llegan Los Pokémon Pues os los doy Joder, ¿vos vas a hacer el intercambio conmigo? Eh Al final A lo mejor, Ángel Pero no creo Porque será muy tarde Eh, no No es Jansi, Greninja Porque ese es De evento Muy legal Dejé otra vez Para rampar Y alcanzó Otro Estamos en un combate Ah Ahora no puedo Mister Taco, tío Perdón, Jansi Eh, no Creo que no Lo siento, Ángel Descárgate Discord Te metes Y hablamos Y cuando quieras Echamos un combatito No, Mister Taco Ahora no puedo Adiós, gracias por todo De nada, David, tío Espero que hayas disfrutado Como siempre Me veo Anda, David Vete ya Por ahí Es un poco pesado No sé cómo va Pues muy fácil Te metes en la inscripción Te lo descargas Te metes Y entras Cinco minutos Eh, un poco Sí, Chemuki Me llegó Gracias Nada, Caterpie Chemuki Si Si te metes En la inscripción Y te descargas Discord Pues te metes En el link Y hablamos Y te doy los Pokémon Porque ya llega Un poquito tarde Tío, lo siento Espero alcanzar Otro rampado Pues hoy Ya va a ser Bastante tarde Jorge Hay mucha gente Me llegó el rampado Pero era nivel 30 Y no era Shiny Pues ha sido alguien Que te ha troleado Porque los míos son Shinies Los chinos Algún chino Te habrá troleado Pero te lo juro Que el mío es Shiny Y al nivel 100 Maldito Jostro Rosa Me va a cagar en los chinos Como Carmen Macho Le damos la EO No hace falta Mister Ayuber Bienvenido Espero que te guste Mi canal Y los repartos No me carga Es que no te carga Ángel Busca del 90 Para la próxima Crack Claro Tienes que poner De 91 al 100 Es verdad Tío Por cierto Le mastifique Es un amigo mío Que me ayuda Con los pokémons Es un crack Es muy majo Y Y Tienes el canal En la descripción Vais Y os suscribís Y le dais a la campanita Y ¿Qué hago ahora? Pues No lo sé Si es mal Métete en el discord Y me hablas por privado Y yo te doy los pokémons Chicos Tres minutazos Vamos 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 Chavales Le deje otro Vale Sesma Aunque no sé si te hará tiempo Tío No es necesario Que resuba No Branco Bienvenido Branco Tío ¿Cuál fue tu primer Pokémon Shiny? Pues recuerdo Que fue Un Spinarak Shiny Buscándolo Llegué tarde Sí Un poco tarde Mister Ayuber Pero no pasa nada Si te descargas discord O ya lo tienes descargado En la descripción Tienes el link Te metes Y hablas conmigo por privado Y te doy los pokémons No pasa nada Pero ya no Que es muy tarde Sí Si te metes en el discord Te doy los tres Mister Ayuber No pasa nada Sin ningún problema ¿Cómo te llamas en discord? Me llamo jorjus hd ¿Cuánto le falta al directo? Oh Quedan dos minutos Max Tío Has llegado un poco tarde Mi primer Shiny fue en Zelda A mí me acuerdo En Pokémon X Tío Qué suerte tienes Jorge Tío Ah Yo pensé que decías En el Pokémon Solo en una Ah Pues mi primer Shiny Fue Eh ¿Quién fue? Pues ya no me acuerdo La verdad Te puedo hablar mañana Por supuesto Sesma Tío Tío Con Culeo De nada, tío Solo quiero uno, estoy desde el inicio Pero todavía no te he llegado Adiós y gracias De nada, Jorge Israel Mi primer ensaño fue en Sentret En Pokémon Oro Pues, tío Pues eso es que Eres un fan de Pokémon No hace falta más, Gómez Hace tres directos no me llevo nada Enrique Eso es que has llegado un poco tarde Solo me falta rampardos A ver si llega Pues, si no, pues háblame por Discord Jandaismo y te los doy No te preocupes Por cierto Si queréis los Pokémon de la derecha Sign-in de evento Solo tenéis que donar un euro mínimo Si queréis más, pues todo será destinado Para el canal Capturadora, sobres, peluche De Pokémon, etcétera Mañana te voy a dejar que O poder ser otro No, tiene que ser un RockRap Tío, lo siento ¿Qué es Discord? ¿O cómo se escriba? Pues el Discord es una aplicación Parecida al WhatsApp de estos Que te metes en un grupo Y puedes hablar conmigo Por privado y por todos lados Tengo ahí un grupo de suscriptores Así que tienes el link en la descripción Vale, Max Gómez Pues, ¿subiste el Pokémon? Pues dime tu EO De nada, tío Vale, ya lo buscaré Perfecto, Sesma Pues chicos Espero que os hayáis disfrutado del directo Espero que os haya gustado un montón Lo dicho Tenéis el Discord en la descripción Así que Vale, Axel Tranquilo Así que chicos Os metéis en el link Os descargáis Discord Y nos vemos Así que En el próximo directo Será de Tipo Fantasma Y nos vemos en el próximo directo Chicos Espero que os haya gustado Y Adiós Adiós chicos Me añades Por Discord Te metes en el grupo Directamente Y te hablo Adiós Esto ha sido todo chicos Esperamos que os haya gustado Discord en la descripción Ya está todo hecho Mañana nos veremos En el próximo directo Adiós Adiós chavales Adiós 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 Adiós